en la pista el lote número 93 lote número 93 es una hembra de levante señores miren qué buena hembra de levante que nos presenta el lote 93 que peso 130 kilos 130 kilos peso esta hembra de levante de puerto boyacá llegó y la base por ella 6 500 6 500 es la base por ella 6500 de la base es el lote 93 pesaba las 7 y 4 de la mañana 7 y 4 de la mañana la hora en que se peso